Hola, mi nombre es Araceli y tengo 11 años y le voy a decir lo que me llega. Lo que a mí me llega es que los niños trabajen hasta cierta hora y lo que deben trabajar son los padres. Quisiera que los padres tuvieran más trabajo para que sus hijos no salgan a trabajar en la calle. Que hayan muchos niños trabajando en la calle, eso a mí me llega. ¡Gracias!